La directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica destacó los números de la cosecha 2021 ante dos elementos que enfrentaron, primero la pandemia y segundo el tiempo de maduración del fruto. Este gran desafío que tuvimos para la cosecha 2021 lo hemos ido afrontando de manera apropiada. Yo estoy muy contenta en la medida en que hemos logrado recolectar el café más allá incluso de lo esperado. Ha sido una cosecha atípica ya no solamente por la pandemia sino por la forma en que fue madurando de manera que tuvimos una unidad entre maduraciones de temprana, media y tardía prolongándose aún más y presentándose el pico de la cosecha del café de Costa Rica ya no en diciembre sino muy hacia la segunda semana de enero. La aspiración del Instituto del Café de Costa Rica es llegar a los 2 millones de fanegas cuando se haga el cierre en marzo. Seguimos con la gran expectativa del café que podamos recolectar y hasta este momento llevamos 1 millón 400 mil fanegas y nosotros pues tenemos la esperanza de lograr los 2 millones, sin embargo el último estimado de café de Costa Rica está señalando que alcanzaremos 1 millón 960 mil fanegas más o menos porque hubo un impacto significativo en las últimas semanas de diciembre con el clima. Nosotros aún así pensamos que el mes de febrero va a ser decisivo, en la segunda quincena de febrero que esperaríamos sería a partir de mañana que empecemos a tener informes de café procesado y recibido pues podríamos tener números mucho más ajustados. La mano de obra fue otro de los grandes retos para esta cosecha. Tal vez sí señalar que contamos con la mano de obra, no con la cantidad de mano de obra a la que estamos acostumbrados, pero también todo el sector cafetalero tuvo la capacidad de poder movilizar esa mano de obra a tiempo y pues lograr lo que hasta este momento hemos podido hacer sin particulares sobresaltos. Claro que no ha sido la forma más fácil, yo sé que muchos productores y productoras han tenido verdaderos días de desvelo y de preocupación, ya esto va pasando y confiamos en que cerremos en el mes de marzo la recolección de café de Costa Rica sin mayores sobresaltos. Pérez Celedón y Cotobrus superaron los números que se esperaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!